en estos últimos partidos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nada, una de las cosas que yo veo, no, yo de adentro, de lo que yo siento es que no estamos teniendo suerte con los goles. Ni bien se vio que tuvimos muchas chances. El primer partido con Monterrey, las dejaron, tuvimos muchas opciones de gol. Después también el otro día con León, ahorramos muchos goles. Nada, no está queriendo entrar, pero yo creo que nosotros siempre tuvimos la misma línea de siempre ir para adelante, nunca rendirnos, seguir metiéndole y nada, se vio porque si te ponés a mirar en las estadísticas o en los partidos y en los resúmenes, nos derramos bastantes goles que no quiere entrar, pero bueno, de mi parte y de nuestra parte, siempre seguimos siendo el mismo, siempre para adelante, con los mismos huevos y nada, es lo que yo veo, ¿no? Francisco Montes. Leo, buenas tardes, se saluda a Paco Montes de Popport. Preguntar, bueno, pues un momento complicado de cierta manera que viven los guerreros pensando en lo que ocurrirá este fin de semana en la jornada 17, ¿no?, donde, por favor, antes de San Luis, ¿cómo van a afrontar este partido donde incluso cabría la posibilidad de que ya lleguen con alguna posibilidad de meterse a la reclasificación? Leo, muchas gracias. Bueno, primero, yo creo que lo vamos a afrontar con la responsabilidad que se merece, con el equipo que somos, vamos a ir para adelante a buscar el resultado y vamos a ganar y nada, hasta que haya un 1% de fe, siempre vamos a confiar y confiamos que se nos van a dar los resultados para nosotros después poder ir a San Luis y ganar el partido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Leo? Edgar Berrios de Grupo Imagen. Oye, te quería preguntar, independientemente de lo que pase el próximo fin de semana, si es que llegan a meterse a la fase final o no, ¿ustedes respaldarían el hecho de que el técnico Eduardo Fentá se quede al frente del equipo para la siguiente temporada? Muchas gracias. Como ya había dicho antes, yo siempre apoyo a todos los entrenadores que están y nada, nosotros somos un equipo que siempre vamos a estar a disposición del entrenador que esté acá en el club. Nosotros somos jugadores del club y tenemos que tomarlo todo con responsabilidad y ser unos profesionales y nada, es eso lo que te digo, esté quien esté en el club, nosotros somos parte del club y tenemos que ser responsables y entrenar como uno tiene que hacerlo y jugar dejando la vida en cada partido. Por Orlando Castelán. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Para todos, buenas tardes, Leo, por lo que está en Servicio Informativo Deportes. Leo, a una fecha que termine el campeonato, ¿cómo calificarías la actuación en lo individual, en lo colectivo de este equipo santista, posiblemente de que puedan venderse dependiendo de resultados a la repesca o quedar fuera de esta, de entrar a la liguilla, de lo que venía haciendo Santos anteriormente de que siempre estuvo metido en la liguilla y buscando el campeonato? ¿Cómo quedaría hoy Santos en esa parte si hay alguna deuda con ustedes mismos, con la institución y con la afición? Bueno, yo creo que todos saben de lo que es Santos, de lo que fue estos años. Está claro que tuvimos mucho altibajo, partidos muy buenos y partidos muy malos también. Pero nada, se toma con total responsabilidad, como lo dije. Y nada, si no se puede, al final nosotros vamos a estar siempre en deuda porque uno siempre quiere estar de la mejor manera, terminar lo más arriba posible. Y nada, obvio que yo creo que estaríamos en deuda para estar ahí lo más arriba posible. Así que, nada, como te dije, siento que vamos a tomar el partido que viene con total responsabilidad y vamos a salir a ganar y a dejar la vida en ese último partido. Dios quiera que nos ayuden los resultados. ¿Qué tal, qué tal, Dios Suárez, Dios Sano, de Marca Deportiva? Bueno. Ahora preguntamos, pero en un tema más a lo personal, a lo individual, ¿cómo te has sentido tú en estos partidos, en especial en los últimos cuatro? Porque vemos mucha voluntad en parte de tus compañeros, pero al parecer usan más como esfuerzos individuales en la búsqueda del objetivo, pero como que hay algo que aparentemente no termina de poner, ¿qué crees que sea eso? Bueno, yo en lo personal te puedo decir que me siento bien, me siento bien físicamente, o sea, y se ve el esfuerzo yo desde un principio de que llegué al club, dije que eso no se negocia, que siempre iba a dar lo mejor de mí. Y lamentablemente en los últimos dos partidos tuve esa posibilidad de tener el gol muy cerca y no lo pude hacer, pero como te dije, yo personalmente el sacrificio y correr y meter eso nunca se negocia. Yo siempre voy a dar el 100 de mí y nada, como te dije, me siento bien, estoy muy feliz acá en el club y nada, espero seguir mejorando y agarrar mi nivel al 100 para darle mucha alegría al club.